¡Hola a todos! ¡Cotibia! ¡Caman de Bloodstrike! Y chicos, de hoy estamos en un videíto más de Rainbow Challenge. El día de hoy nos toca el reto de las armas moradas. Espero que disfruten la partida y dentro vídeo. Bueno, el día de hoy vamos a intentar conseguir las armas moradas. Así que vamos a intentar caer aquí en Valle, Sakura Valley. Entonces, el reto es el siguiente. Como seguimos con el reto de los colores, el Rainbow Challenge, pues tenemos que conseguir actualmente armas moradas. Solamente armas moradas son las únicas con las que podemos jugar. Ahora mismo estoy cogiendo armas de otros colores simplemente para poder coger munición y pues para cuando ya tengamos otras armas que sean mucho más rápidos y que damos balas para poder usarlas básicamente. Porque sin las balas, pues, créeme que no vamos a hacer mucho. Normalmente aquí en Sakura es donde más armas moradas al menos he visto en este mapa. Así que bueno, pues, por eso me estoy aquí. Voy a coger dinero porque me hace falta mucho el dinero para el tema de los UAVs para poder salvar a nuestros enemigos y tal. A ver si puedo encontrar aquí algo, por favor. Dime juego, dime, dime, por favor, de aquí. Ay, muchas gracias. Me sirve, me sirve, me sirve. Bueno, tenemos en Night, pero al menos ya nos podemos defender y eso ya es un punto bastante, bastante a favor. Perdón que esté utilizando a este personaje que ya lo utilicé en el último día. En el último video de esto al menos. Vamos a gente aquí. Men, ya se me está complicando, men. En serio. Tengo más gente abajo. Así que a ver si puedo comprar un UAV. ¿Qué tengo acá al frente? ¿Muerto? Ok, tengo gente aquí. Lo voy a ir aquí, lo voy a ir aquí. Es la señora del frío. Susanita, no puede ser, boluda. Me siento hacer kills porque sí quiero hacer un juego más interesante al principio. Porque después al final tengo que jugar un poco más tranquilo porque es más complicado, básicamente. Uf, no puede ser, hermano. No sé qué se hizo de esta persona. Creo que se fue. Tengo gente en mi espalda y tengo gente acá a mi izquierda. Ok, voy a ver si puedo ver el de acá de mi izquierda, en teoría. Lo veo aquí, lo veo aquí corriendo. Lo vi, lo vi huir al fondo, creo. Ahora que puedo, quiero kills. Voy a pintarlo con el mío. Lo veo, lo veo, lo veo. No puede ser, mamá. Vi que le dispararon también por la espalda. Por favor, dime que puedo recarar. Oh, fuck, man. ¿Vamos muertos? ¿Tengo más gente al frente? ¿Tengo más gente al fondo? ¿Tengo más gente al frente? ¿Tengo más gente al frente? ¿Tengo más gente al frente? ¿No puede ser main? ¿Ahora sí muerto? ¿Tengo una señora ahí arriba? Ese señor, ese señor creo que tiene la misma habilidad que yo, así que voy a intentar irme. Estamos solo contra tres, gente. Solo contra tres. Y el Wombi Wombi tengo que jugar con calma. A la besia. Me estoy disparo también por mi espalda, así que voy a intermoverme un poco. Tengo armas ahora mismo buenas aquí. Puesra madre. Tengo un señor ahí arriba campeándome. A ver si lo puedo matar. A ver si lo veo y lo mato. A ver si lo veo aquí. ¿Está aquí? En teoría va a estar por ahí. Le pegué, le pegué, le pegué. Muerto ya, por fin. Acampera asquerosa. Te veo, te veo. A ver si puedo rusharle. Oh, rápido, rápido. Recarga. La zona segura se arde. Oh, no, puede ser. Oh. 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 No sé qué acabo de hacer, gente. Y bueno, chicos, de verdad, espero que les haya gustado la partida del día de hoy. Fue una locura de partida. Fue increíble. 14 kills. Y muy, muy difícil la partida. Y nada, espero que de verdad hayan disfrutado. Que la hayan pasado bien y mal a la vez. Porque yo la pasé muy mal. Y ahora sí, hasta un próximo video. Adiós a todos. Adiós.